A ver cómo está Miles. ¡Eh, Pete! Hola, Miles. Solo quería ver qué tal llevabas la noticia sobre Lee. Mira, si no quisieras trabajar más allí, Meg y yo lo entenderíamos. Quise dejarlo cuando lo supe. Pero entonces recordé lo que decía mi padre. Un héroe no es más que alguien que nunca se rinde. Es cierto. Si es que hace lo correcto. Te conseguí ese trabajo. No me gustaría que siguieras allí si crees que huele mal. Esa gente no tiene la culpa de lo que hizo Martin Lee. Necesitan ayuda y voy a ayudarles. Creo que papá querría que me quedase. Creo que estaría orgulloso. Sé que lo estaría. Y Miles, yo también estoy orgulloso. Siempre que necesites hablar, llámame. Gracias, Pete. Tengo que irme. May me ha encargado comprar material de oficina. Hasta luego. Gracias, Pete. Felicidades, Capitana. Has atrapado al terrorista del ayuntamiento. Lo hemos atrapado. Tecnicismos. Pero llevas demasiado al pie del cañón. Deberías tomarte unas vacaciones. No soy exactamente una turista. Pero una vez que reúna al resto de hombres de Lee, quizá me convierta en una. Sin aviones ni maletas. Solo horas y horas de sueño. Vaya, qué fiestera. Pero, eh, tú a tu ritmo. Me parece que te lo has ganado. Pero, eh, tú a tu ritmo. Me las apaño. No sé si me hace gracia que te encargues de este sitio tú sola. Necesitan ayuda. Puedo perder un par de horas de sueño. ¿Has sabido algo del señor Lee desde que...? No. Pero el Martin que conozco nunca haría eso. No sé qué le ha pasado. Pero no quiero recordarlo así. Y... ¿Qué tal con MJ? Es... Bueno, es... Algo... Es complicado. Sinceridad. Sinceridad. Si era como Ben y yo, superábamos los baches. ¿Y tuvisteis baches? Pues claro. Sobre todo a tu edad. Dime... ¿Eres sincero? ¿Te conoces de verdad? ¡Eh! ¡Dale vos! ¡Quiero oír eso! Un portavoz de la policía ha confirmado que este camión fue el que llevó el dispositivo usado en el ataque a la terminal de Grandson. Esto no se acaba nunca. ¿Peter? ¿Fa endlich que瞬isa? ¿Si hubo el underperador? ¿Si hubo el enero Sh фотограф? ¿Si hubo el enero? ¿Si hubo el enero? ¡Esp!" Seis bonso bass rojo. ¿Sう? ¿Esp! ¿Mi piñón bastante?